Falcón Luna instabilitado Luna Tapó muy bien Escaparoni No pasa el peligro Formica y el centro Termina rebotando el hombre independiente Jugaba después Palma Llegaba Luna Tapó el arquero Antes que Sirica Escaparoni el vital primero Bueno, insisto Esta es la primera ¿Dónde están los problemas? Fijate como cierra Blasco Y queda el lugar hueco El espacio Libre, vacío Y esta es la segunda Como Formica El 3 que está teniendo Mucha participación en ataque ¿Por qué? Porque tiene lugar Porque nadie lo sigue Porque nadie lo corre